¿Cómo estás? Estoy todavía vivo, Papa Francisco sale del hospital. El Papa Francisco salió hoy del Hospital Gemelaí, donde fue operado de una hernia abdominal el pasado 7 de junio. A su salida, bromeó con los medios diciendo, estoy todavía vivo. Con una sonrisa en el rostro, el pontífice salió por la puerta principal del hospital en silla de ruedas y agradeció a los periodistas que le esperaban, gracias por lo que hacen. El cirujano que le operó, Sergio Alfieri, acompañó al Papa hasta el coche y aseguró que Francisco está bien y que continuará la recuperación en el Vaticano. Destacó que el Papa ha confirmado todos los viajes previstos y que estará más fuerte que antes. Antes de regresar al Vaticano, el Papa hizo una parada en la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el icono de la Virgen, Sales Populi Romani. Durante su estancia en el hospital, el equipo médico informó que el posoperatorio del pontífice estaba transcurriendo con normalidad. Esta es la tercera vez que el Papa es ingresado en el Hospital Gemelaí. A finales de marzo estuvo hospitalizado tres noches por una pulmonía aguda y en julio de 2021 fue operado del Colón. El Papa agradeció al personal del hospital y visitó a algunos niños ingresados en los departamentos de oncología pediátrica y neurocirugía pediátrica. Aunque el equipo médico recomendó que permaneciera hospitalizado toda la semana, Francisco decidió ser dado de alta el viernes y continuar su recuperación en el Vaticano. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por ver el video.